América Latina y el Caribe han tenido un crecimiento anual del 0.9% desde el 2014 al 2023, provocado en gran medida por la baja productividad que la región ha presentado con el paso de los años. La Cepal considera que para recuperar el ritmo y maximizar el desarrollo productivo, los países deberían enfocarse en trabajar áreas como la tecnología y lo empresarial. Hay que trabajar en esfuerzos de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo productivo, hay que trabajar en esfuerzos de extensionismo tecnológico buscando que particularmente las empresas y especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas adopten tecnologías y conocimientos que mejoren la productividad, hay que trabajar en agendas de transformación digital para el desarrollo productivo, en esfuerzos en materia de emprendimiento, en esfuerzos en materia de identificación y cierre de brechas de talento humano, hay que trabajar en esfuerzos de financiamiento a lo largo del ciclo de vida y de la empleo, hay que trabajar en esfuerzos de inversión y particularmente inversión extranjera directa. El organismo también destaca diversos sectores que pueden dinamizar la productividad en toda la región, entre ellos se encuentran la industria, servicios y la apuesta por el impulso ambiental. El macro sector de industria, como es el sector de pharma, el de dispositivos médicos, el sector de fabricación avanzada, por un lado sectores relacionados al macro sector, digamos, de servicios, donde aparecen la exportación de servicios modernos habilitados por las TIC, la misma sociedad del cuidado, los servicios intensivos en trabajo, el gobierno digital, la transición energética con todo el tema de energías renovables, hidrógeno verde, litio, el tema de electromovilidad, economía circular, la bioeconomía en toda su extensión, la agricultura para la seguridad alimentaria y la gestión sostenible del agua y el turismo sostenible. Los expertos en desarrollo sostienen que de no incrementar los niveles productivos en los países, escenarios como conflictos sociales y políticos podrían aumentar. Si no abordamos este reto de productividad, este reto de crecimiento, vamos a estar mucho más propensos a situaciones de inestabilidad política, de mayor frustración de nuestra gente, de mayores niveles de migración de nuestra gente hacia otros países buscando precisamente futuros más esperanzadores y mayores, digamos, posibilidades de progreso personal. La Cepal recomienda que las políticas de desarrollo productivo en América Latina y el Caribe se trabajen con diferentes sectores, resaltando el potencial de cada uno de ellos. También es necesario incluir a todos los actores sociales y económicos a fin de establecer colaboraciones que potencien el dinamismo, además de fortalecer la gobernanza en los territorios. Este es un reporte de Fernando Morales.